¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, putito Aferrado le dicen Ahora sí, adoro Bien Pero no como hacen De extinction Tí que Cuando拉aba ¿Qué? Teníaapan Cuí Como por esa Garmento ¡Hijo de puta! ¡Tómala! ¡No mames! ¡La trepa! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¿Cómo crees? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Esto es Kido! ¡ mussuchen! Nsea! ¡Suscríbete! ¡Fuego de puta! No mames, ahora sí me asentó, pero en breve. ¿Qué pedo con mi control? No mames, otra vez. Aunque ya no tengo nada. ¡Ah, juego! ¿Qué pedo con otro estrés, eh? ¡Ah, no mames! ¡Ahí venía el diamante, no mames! Vaya, vaya, vaya. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 eso ya lo reventamos, no mames, cerrado, no mames, ya le salió el diamante, no mames, ya se iba a morir, ay, a huevo, con cuadro, arre, y el mero bueno, a ver, a desbloquearlo, y así tendremos todos los monos, vamos a ver cómo se pone este brother, eh, eran putiza también, no pierden el tiempo, a esa pinche acá, mames, en qué momento hizo todo eso, mientras no los truene, porque yo sí, mames, ya, mátalo, ya, antes de que le salga el diamante, ahí es, ya, bien, mames, me costó más trabajo el otro, pero bueno, ya, ahí está, bien, a ver, vamos a ver cuál es el código, código secretos, ahí está, mira, los tres, L1, R1 y círculo, muy bien, X4 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 Gracias.